Vamos, salte una vez de esta cochila nube Jane, mi pequeña salvaje Bob, ¿qué ha sido eso? No sé Vámonos, tengo miedo No, voy a averiguarlo La historia de dos niños arrancados violentamente del mundo civilizado Y el reencuentro con la civilización cuando ellos ya habían creado su propio mundo Una de aquellas historias tan bonitas como cuando yo era pequeña y no podía dormir Entonces, me hablabas de unos seres fantásticos Y de cómo el sol alimenta a las plantas para que sus frutos nos sirvan de alimento Sí, recuerdo que me hablabas de otros mundos De seres como nosotros, que podían volar y cruzar los mares Mira, Jane, este es nuestro mundo El único que conocemos Y para nosotros el único que existe ¿Tú crees que esto aguantará en invierno? ¿Pero qué dices? No, ya no digo nada Jane, mi pequeña salvaje ¿Es que no te gusta cómo me he peinado? No, ni esto tampoco Pues a ella bien que la miras y te gusta cómo va a vestir Es distinto, tú eres una niña ¿Y tú sí eres un hombre? Claro que soy un hombre Si no, ¿cómo hubiera podido cuidarte y construir esta cabaña? Pues a ti no te salen pelos en la cara y a ellos sí Porque a mí, a mí, ¿tú qué sabes? ¡Quieta! ¡Vamos, vamos! ¡Ca! ¡No puedo más! ¡Ayúdame! ¡Ojo! ¿Tanto no soñes que ves morir a un hombre sin mover un dedo para salvarle? ¡Asesino! Una comedia llena de humor y de ternura Que enfrenta dos mundos diferentes Jane, mi pequeña salvaje ¡Socorro! ¡No! Jane, pequeña salvaje Que abrazas mi cuerpo Como el de un hermano Pequeña salvaje Yo no soy tu hermano Quiero ser tu amante